En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía como siempre, dando gracias al Señor por su amor y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó, y se entregó por vosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Por otra parte, de inmoralidad, indecencia, o afán de dinero, ni hablar, es impropio de santos, y nada de chavacanerías, estuideces, o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de sitio. Lo vuestro es alabanza a Dios. Meteos bien esto en la cabeza. Nadie que se da a la inmoralidad, a la indecencia, o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprenden tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu, y andaba encorvada sin poder enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo «Mujer, quedas libre». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente «Seis días tenéis para trabajar, venid esos días a que os curen, y no los sábados». Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al burro o al buey, y lo lleva a abrevar aunque sea sábado? Y a esta que es hija de Abraham, y que Satanás había tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado?». A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Suelo ver poca televisión, sinceramente, porque no me atrae mucho de lo que proponen las televisiones aquí en España. Y tampoco tengo ninguna plataforma, ni me interesa, de esas donde hay un montón de canales. Lo más que veo suele ser deporte, lo reconozco, y también algún programa, alguna serie de estas como CSI, de estas de investigación o de crímenes, pero poca cosa, alguna cosa que no me exija prestar mucha atención. Pero los días que veo algo en la televisión, me sorprende cómo en una de estas cadenas generales que hay en España, que tienen otras cadenas satélites, más pequeñas, aparece publicidad sobre una serie que se titula, los que viven en España, la podemos identificar con claridad, La Veneno, y que trata de una persona transexual y debe tratar de su vida. Yo solo he visto el anuncio y nada más. Y como en el anuncio, uno de los personajes que aparece en la serie dice, era una gran incomprendida. Ciertamente, estas personas, al igual que otras, posiblemente todos, tenemos heridas en el alma. Y esas heridas nos llevan, a veces, a comportarnos de forma tanto dolorosa para nosotros como para los demás. Yo tengo la impresión de que esta serie, al igual que la cuota LGTBI, está para intentar normalizar esta situación y que parezca que todo está permitido, todo es normal, todo es lícito y que tenemos que aceptar cualquier tipo de comportamiento. El evangelio de ayer, del domingo, cuando a Jesús le preguntan, maestro, cuáles son las leyes principales, él dice que el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a ti mismo. Son como las dos caras de una misma moneda, pero esta vez una primacía. Primero, el amor a Dios, el respeto a Dios. En segundo lugar, el respeto, fruto del respeto a Dios, el respeto al que pasa a tu lado. Si esto no lo tenemos claro, caemos en este relativismo moral al que nos quiere llevar la ideología de género que impera hoy en nuestros días. La ideología de género quiere quitar la huella de Dios en su obra, en la creación. Dios creó al ser humano hombre o mujer. Otra cosa distinta es que haya personas que, porque tienen un problema, una herida en su alma, sientan inclinación hacia personas del mismo sexo o no se sientan identificados con su propio cuerpo. Esto existe, siempre ha existido. Pero mientras antes decíamos que esta persona tiene un trastorno o un problema porque no se identifica con su cuerpo, ahora se quiere normalizar como si fuera una cosa normal que tuviera que ser bien vista, consentida, aplaudida, un camino más que uno puede seguir. Si quitamos a Dios del lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestro corazón, el hombre anda desorientado. A estas personas, como a todas las que tenemos heridas, tenemos que acogerlas, pero también mostrarles el camino que tienen que seguir para sanar y curar esas heridas. Como cuando tú te das cuenta de que has cometido un error, que tu actitud, tu trato hacia una persona, tu actitud ante el dinero no es el adecuado, pues te das cuenta de que está mal. Y entonces lo que haces, porque tienes conciencia, es pedir perdón y con la ayuda de Dios intentar cambiar de vida. O tenemos a Dios en el primer lugar en nuestro corazón y eso nos hace respetar a la persona, o de lo contrario, al final acabamos en una sociedad desquiciada, arbitraria, donde no hay una norma que nos indique el camino a seguir. Y por lo tanto, como no hay una norma que nos indique el camino a seguir, todo está permitido y al final nuestra sociedad se derrumba. Como un castillo de naipes, porque no hay un terreno, una tierra firme sobre la que construir. ¿Cuál es esa tierra firme? ¿Cuál es ese camino que podemos seguir? Esa luz que nos ilumina. Dios. Dios y la ley natural que, porque Él crea de una determinada manera, imprime en nuestros corazones. Yo sé que tengo que respetar a mis padres, viva donde viva, porque mis padres son mis padres y tienen derechos y yo tengo, por tanto, obligaciones para con ellos. Yo sé que no todo está permitido, porque hay cosas que son buenas y otras que son malas. Por lo tanto, si yo amo a Dios y respeto a Dios, será fácil, más fácil, que encuentre el camino que tengo que seguir, que encuentre esa brújula que es la luz de la verdad, que es Cristo y que me enseña que está bien y que está mal. Pero si quito a Dios de mi vida, como ocurre desgraciadamente en nuestra sociedad, qué fácil es acabar desnortado, qué fácil es caer en ese relativismo que aparentemente todo lo permite porque es bueno, pero en el fondo no es bueno todo lo que permite, porque hay comportamientos que te hacen daño a ti y que hacen daño a los que están a tu lado. Jesús se enfrenta con los fariseos, se enfrenta con aquellos que han quitado a Dios del primer lugar en su corazón, han puesto otros intereses, su salvación, su interés personal, han quitado a Dios y porque han quitado a Dios, también en el fondo quitan al hombre. Si Dios no existe, decía Dostoyevsky, todo está permitido. Si Dios existe, Él lucha para que nosotros tengamos una conciencia recta y entonces defendamos los derechos de los que están a nuestro lado, los derechos del ser humano. Dios no resta, Dios siempre suma. Ocupando el Señor, el lugar que le corresponde en nuestro corazón, no sólo sabremos el camino que tenemos que seguir, Él nos ayudará a distinguir el bien del mal, sino que además llenará nuestro corazón de misericordia y de amor para que tratemos con respeto a los demás, perdonemos al que se ha equivocado, concedamos una nueva oportunidad o pidamos perdón nosotros si hemos sido nosotros los que nos hemos equivocado. Por lo tanto, vivamos la ley, una ley que tiene dos preceptos fundamentales, en primer lugar, amar a Dios por encima de todo, en segundo lugar, al prójimo como a nosotros mismos, pero primero a Dios, creador y dueño de todo lo que existe. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, por las personas que tienen heridas en el alma, para que encuentren consuelo en la luz de la verdad, que es Cristo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también por España, por Occidente, para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria, cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango, y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Marta y de Román, y de todos los que han muerto en Tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por Tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu Iglesia, y conforme a Tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero no te lo abro tuyo, no te lo abro tuyo Para la comunión, como solo estamos dos para repartir la Eucaristía Uno irá a un lado, otro en el centro Y cuando uno quede libre, irá al otro lado Por tanto, los de mi derecha os podéis sentar con paciencia Después recibiréis la Eucaristía Primero los que deseáis comulgar en la mano Después los que deseáis recibir al Señor en la boca ¡Gracias! 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 Oremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!